Hola criaturas barbillásticas, ¿qué tal estáis? Y atención, porque ya tenemos la fecha del Nintendo Direct que se había retrasado la semana pasada ¡Ya la tenemos! Así que los rumores que estaban en stand-by, pues vuelven a la palestra Esos rumores, pues había, por ejemplo, el Galaxy, Nazo Meleven con Galaxy También Jokai Wars 3, había varios rumores, ¿no? Pero me gustaban aquellos, me gustaban aquellos Pero bueno, antes de nada, vamos al tomate de la cuestión Que es la nota de prensa, donde nos muestran la fecha Y también nos dicen cuándo va a ser, atención, la fecha exacta Donde se pondrá el online de pago de la Nintendo Switch Pero, 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 habrá unos 7 días de prueba Para que podáis, gratuitos, para que podáis probar A ver si os interesa y si el servicio merece la pena y tal, ¿no? Bueno, vamos a enseñar la nota de prensa Y una vez que esté la nota de prensa enseñada Ya hablamos un poquitito Aquí tenemos Nintendo Direct el día 14 del 9 del 2018 Es este viernes a las 12 horas, hora peninsular ¿Qué quiere decir? Bueno, pues el jueves a las 11.59 Estaros preparados porque empezará el Direct o Direct en un minuto Es la noche del jueves al viernes ¿De acuerdo? Eso es la hora de aquí de España En otros países es otra hora Pero bueno, al final como lo que hacen es sincronizarlo Que sea toda la misma hora Simplemente que depende de donde estés Tendrás una hora o otra Bueno, ahí está El Nintendo Direct tendrá lugar este viernes a las 12 horas Hora peninsular Y el servicio Nintendo Switch Online se lanzará el 19 de septiembre Falta una semana La presentación se centrará en los próximos títulos para Nintendo 3DS y Nintendo Switch Mirad que pone el primero a Nintendo 3DS El 14 de septiembre a las 12 horas, hora peninsular Se emitirá el Nintendo Direct que estaba previsto para la semana pasada Durará aproximadamente 35 minutos Y en ella se mostrarán los próximos títulos para Nintendo 3DS y Nintendo Switch Para verla visita la página de Nintendo Direct o el canal de YouTube de Nintendo España O ver nuestra relación que la estaremos en directo a esa hora Además el servicio de pago de Nintendo Switch Online Estará disponible en Europa el 19 de septiembre En una prueba gratuita de 6 días Para todos los usuarios que tengan una cuenta de Nintendo Aquí dice Europa Pero supongo que será a nivel mundial Supongo, no estoy seguro Pero aquí lo que dice la nota de prensa es Europa Se ofrecerá más detalles sobre el servicio durante Nintendo Direct O sea que Nintendo Direct también hablará Para obtener más información acerca de este servicio Visita el sitio web de Nintendo Switch Online Haremos un vídeo donde explicaremos un poquito Todo lo que ofrece y demás Cuando ya falte pocos días Vamos a ponerlo por aquí que se vea bien Vale, lo vamos a dejar aquí Y yo me voy a poner aquí Bueno, pues nada chicos Ahí tenemos la fecha del Nintendo Direct Y también la fecha del Nintendo Switch Online Eso faltan todavía una semana Tendremos un vídeo ahí explicando un poquito A ver lo que nos dicen en el Nintendo Direct Sobre el servicio online Y qué nos parece además Aunque ya lo hicimos en su día Pero volveremos a hacer algo un poquito más Explicando mucho mejor Y nos vamos a centrar en lo que es esto O sea, en el Nintendo Direct Recordar que teníamos esos rumores Era Inazuma Eleven Go Galaxy Para enero del 2019 También hablaba de Inazuma O sea, perdón De Jockey Watch 3 para noviembre Que falta muy poquito Eso me parece muy raro, muy raro Y luego había otros rumores y tal A mí me decía en su momento Que mi corazón me decía Que sí, que podría ser Pero mi cabeza me decía Edu, vamos a ver ¿Qué quieres? Que te pegue dos hostias ¿Qué quieres? Que te pegue dos tortas ¿Y que eres dañado o qué? ¿Para qué te crees esas cosas? Luego te pasa lo que te pasa Que te disilusionas Y que no Y que no es lo que es Pero bueno Mi corazón me decía Sí, por favor, sí Va a salir, va a salir Y tu cabeza No, no va a salir ¿Al final de aquí hago caso? Pues esta vez Por primera vez en mucho tiempo Voy a hacer caso a mi corazón Quién sabe Quién sabe Vamos a tener un poquito de ilusión Vamos a tener un poquito de ilusión Lo veremos Nada, en muy poquito Mañana jueves A las 11.59 Estaremos en el canal en directo Viendo lo que es El Nintendo Direct Reaccionando Y a ver qué nos cuentan Así que chicos Por favor Estaros con nosotros O verlo donde sea Pero Verlo Y luego venir a comentárnoslo Y a ver qué es lo que os parece Y estaremos ahí hablando Y demás Nosotros estaremos en directo Explicando Y a ver qué nos parece Y explicando Todo lo que nos vaya Enseñando A través de nuestros ojos Y nuestra opinión Espero que os haya gustado Esta pequeña noticia Y nos vemos En próximos vídeos Recordar Mañana A las 11.59 Tendremos una cita aquí Bueno Estaremos antes A las 11.30 Pero tendremos una cita aquí Y luego Veremos ahí Comentando el directo A ver qué tal Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!